Pato porque tenemos en comunicación a uno de los protagonistas que mañana va a estar viajando a Brasil y que viene entrando desde el banco, viene siendo titular cuando le toca y que a mi entender por lo menos es de los mejores jugadores de Vélez en este semestre. Nos escucha Leandro de Sábato, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. ¿Cómo va Colacha? ¿Todo bien? Bien, bien, estoy tranquilo. Me alegro mucho. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que estamos hablando ahora que es del torneo final y del partido este con Estudiantes que bueno, acá dijimos un poquito que Estudiantes se vino a buscar un punto que Vélez fue el que lo buscó siempre. ¿Qué sabor les dejó este empate con sabor a derrota pero también con sabor a triunfo? ¿Cómo lo vivieron en el vestuario, en el post? Sí, capaz que con un poco de bronca por cómo se dio el partido que siempre lo buscamos, lo intentamos por todos lados pero bueno, lamentablemente creo que el punto sirve y sirve para seguir sumando de lo que va a quedar el resto del campeonato si bien nosotros queríamos ganarlo, que casi al último lo ganamos pero bueno, aunque sea en casa no se perdió y como te dije antes un punto va a servir de acá a que termine el torneo final. ¿Crees que nosotros estábamos hablando acá de los equipos que se vienen a defender a la Malfitani que cada vez son más y que cada vez ya casi no hay excepción porque hasta Boca quizás en su momento vino con un planteo mucho más conservador que el que viene siempre? ¿Crees que eso lo complica realmente a Vélez que los equipos se le cierren tanto como pasó con Distrongues por la semana pasada? Sí, pasa que creo que ya todo el equipo nos conoce y nos vienen estudiando no solo de ahora sino que ya hace varios años creo que el Vélez ya demostró ser un equipo que la verdad se le hace partido a cualquier equipo y sin duda los rivales te estudian y te analizan la manera de jugar y a la manera de enfrentarte te hacen un esquema defensivo o te esperan o te juegan de contra y está bien y hay que respetarlo pero bueno, nosotros siempre mantenemos la misma idea de jugar de imponer el juego nuestro de quitarle la pelota al rival y ser nosotros los protagonistas y por ahí se me hace difícil y si vemos que en el primer tiempo por ahí no podemos abrir el marcador y creo que capaz que la misma impaciencia de querer hacer un gol y que van pasando los minutos y por ahí nos podemos convertir creo que eso también lleva a la desesperación pero bueno, nosotros estamos tranquilos y creo que si mantenemos también la ideología de juego vamos a ir por buen camino si bien los equipos donde cada vez que nos enfrentan siempre o arman el esquema ese como te dije antes de fregarse un poco atrás y esperarnos y capaz jugarlo en el contragolpe si nosotros ajustamos un poco de no quedar mal parado y ser sólido atrás cuando atacamos creo que eso es lo que nos falta y vamos a hacer más los partidos que vamos a ganar de los que vamos a empatar o perder Colacha, buenas noches, Daniel Ortiz te saluda y bueno, mi pregunta si bien te tocó ingresar ahora por la suspensión que tuvo Lucas Romero que me parece que está teniendo un buen nivel y tiene su puesto de titular asegurado me parece que cada vez que te toca entrar ya sea en esta circunstancia o te toca entrar en el segundo tiempo para bancar la parada ahí en el medio para meter pata, para luchar me parece que lo venís haciendo muy bien y sos bastante considerado por este cuerpo técnico me parece que sos un jugador que le sirve mucho al Turu y que sos, repito, bastante considerado ¿te sentís así? ¿te sentís esa pieza, ese peón de brega que necesita el técnico? Sí, puede ser la verdad que estoy contento de que el técnico a la hora de confiarme en mí y de ponerme la verdad que eso también me deja contento porque sé que vengo haciendo las cosas bien y estoy demostrando que puedo estar cuando el técnico me necesite creo que siempre me entreno y me preparo para poder estar ya sea desde el arranque o cuando me toque ingresar desde el banco creo que en la seguidilla del partido el jugar cada tres días a lo mejor hace que miércoles no está el sábado tiene que estar y que tiene que agarrar bien preparado así que contento por eso y la verdad que esperemos seguir jugando y agarrando continuidad que es la verdad lo que estoy buscando porque no hace mucho tiempo atrás no sé un año un año y pico atrás era la zona de la mitad de la cancha la más superpolada del plantel digamos y por ahí te tocaba ser el tercero, cuarto en algún momento pensaste tu futuro si seguir si pedir que va a pasar ¿cómo la veías? y ahora que ya estás ahí si, si por ahí se complicaba un poco antes porque había muchos jugadores en este puesto pero el torneo pasado lo terminé jugando yo jugué las últimas 4 o 5 fechas me acuerdo bien y eso también habla de de las cosas como las venía haciendo que cada vez que me tocaba entrar trataba de rendir al máximo y eso me llevó a que esos partidos los termine jugando yo pero estoy tranquilo estoy bien me siento cómodo también así que espero como te dije antes tener más más continuidad y ahora con la seguidilla esa así que voy a tener más posibilidad de jugar Leandro buenas noches Patricio Maón te saluda ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola buenas noches quería preguntarte lo siguiente mira más allá de el buen nivel que está mostrando Vélez en el torneo y que se puede ganar o se puede perder porque bueno el fútbol es así considero que o pareciera lo veníamos hablando antes de entrevistarte que los rivales se motivan de una manera distinta con Vélez de hecho citando los últimos partidos todos los arqueros fueron figuras vos crees que esto es una casualidad o vos crees que tiene que ver con que ellos saben en la envergadura que tiene Vélez como rival sí saben que que Vélez últimamente viene viene demostrando que es un equipo duro y los equipos se preparan y se mentalizan como una final nosotros lo vemos así y cada rival que nos toca enfrentar dejan la vida dentro del campo y la verdad que vos lo ves capaz que con otros equipos y a lo mejor no es la misma mentalidad o la preparación que tienen cada vez que nos toca enfrentarlo a nosotros así que nosotros cada partido que tenemos que jugar tenemos que hacer una final porque ese equipo como te dije antes viene preparado y mentalizado que es una final metiéndonos un poquito en el partido en lo que viene el miércoles frente a Atlético Paranaense un duelo a mi entender clave por la clasificación de la Copa Libertadores más allá de que siempre Vélez sale a ganar en todos lados ¿crees que el empate sirve teniendo en cuenta que después enfrentamos un equipo eliminado o no hay que confiarse y hay que ir a buscar con todos los tres puntos? La idea nuestra en principio es ir atacando y ser protagonista allá en Brasil pero tampoco vamos a a desesperarnos a querer ir a buscar lo de entrada o o volvernos locos de buscar el gol enseguida pero también sabemos que los brasileños allá en Brasil se hacen fuerte que es un equipo duro que es una instancia de Copa donde no te regalan nada pero bueno la idea no es que en un distante que está los tres puntos y si vemos que que no se puede con el empate creo que que no va a servir porque después ellos se encuentran tienen que ir a Bolivia creo que terminan así que se pueden eliminar entre ellos y nosotros nos queda de local contra los peruanos así que por eso creo que si no se puede ganar creo que un empate más no viene y después si se puede cerrar ahí o si no lo cerramos en casa pero como dije antes lo principal es irlo a buscar y tratar de conseguir los tres puntos que ya aseguramos la clasificación bueno y la última de mi parte ¿sirve salir primero del grupo? o sea ¿hay una preferencia del grupo del plantel del turo de conseguir el primer puesto o realmente hoy día con lo parejo que está todo da lo mismo? y es lindo es lindo salir primero porque se miran todo como de una manera distinta el de salir primero y después definimos todos los partidos de casa pero creo que hoy en día como está la copa y todos los equipos son parejos así que hay que tener cuidado y no confiarse tanto si nos clasificamos primero de que ya está todo asegurado por ahí nos toca un segundo que se clasificó así nomás y después se te hace muy difícil por eso el piscante hoy está todo el fútbol muy parejo cualquier equipo le hace partida cualquier equipo sea de local o visitante así que son instancias de copa donde tenés que estar los 90 minutos concentrados y no regalar nada bueno ¿cuántas veces te preguntaron si hiciste apuestas con tu primo? ya el diario la otra vez no sé es la nota fácil esa ya te preguntaron 40 veces nosotros le preguntamos cuando le hicimos la nota hace mucho pero ya la tipia te lo preguntaron 20 veces más o menos y fue apuesto o no al final que hablaron no 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 hablamos nada no se hablan para que no se hablan si bien nos saludamos y nos deseamos suerte cada uno pero más que nada eso y saludarnos a la familia a mi familia a la familia de él así que nada no tuvieron ningún cruce siempre estaba atento a ver si había algún cruce porque sale el insulto a la madre y es a la tía es un quilombo de familia son familia pero no eso capaz que después en las vacaciones a lo mejor después nos juntamos está claro que él es el de sábato malo el nuestro es el de sábato bueno claro y me enteré por los diarios que te llaman Luis de segundo nombre porque te mandaron Luis él y Luis te pusieron claro si no, no la sabíamos él me parece que se llama Leandro Escobar que no me acuerdo porque el papá se llama Jorge Luis ah mirá claro también Leandro Escobar Leandro te hago las dos últimas así ya te liberamos agradeciéndote como siempre por tu tiempo lo que hablamos un poco acá y lo que se habla cada vez que te cruzas un hincha de Vélez es que hablamos un poquito de los dos equipos que presenta Vélez hoy que cuando ataca es un equipo que te come crudo que se lleva por delante lo que viene y que quizás las falencias están más en defensa donde recibe dos situaciones de gol y le hacen dos goles eso lo charlan ustedes lo ven un poquito así que la falencia está atrás sí creo que como te dije antes es muy difícil que a este Vélez como en la defensa que tenemos no hagan tres o cuatro goles como lo hemos sufrido pero eso también nos lleva a que a que siempre vamos para adelante y siempre queremos buscar el gol y a lo mejor no nos damos cuenta y al quedar mal parado o desordenado que no era costumbre nuestra quedar así pero bueno son cosas de fútbol y los roles últimamente lo estamos terminando caro y van adentro y en cuanto a tu momento personal yo ya lo dije antes cuando te presenté y también lo hablamos cada lunes acá nosotros te vemos la verdad muy bien tanto físicamente como futbolísticamente porque sos un 5 que no solo corta y marca y raspa sino que también puedes jugar cómo te sentís en lo personal crees que estás en tu mejor momento quizás me siento bien me siento bien con muchas ganas como te dije antes la verdad que estoy pasando un buen momento y espero como te dije antes poder tener un poco más de continuidad y agarrar ese ritmo que la verdad siempre lo estoy buscando pero me preparo y me enterno día a día porque como te dije la seguidilla de partido hace que si un metro no está el sábado tenés que estar y son dos o tres días nada más de recuperación y de preparación así que hay que estar mentalizado y preparado y afrontar lo que se viene ojalá que pueda sumar minutos y estar más y agarrar ese ritmo como te dije antes de continuidad o de adaptación al ritmo de juego me imagino que este semestre Leandro que están tanto tiempo concentrados son de ver mucho fútbol muchísimo porque es uno de los esparcimientos o de los divertimientos que puedan tener ahí en la villa ¿viste algún equipo puntual uno que elijas en la Copa Libertadores que en caso de seguir soñando y pasando de fase y llegar a instancias definitivas es el equipo a vencer? ¿cuál es el equipo de la Libertadores que viste que más te impresionó? No, creo que no hay uno que diga este está por por alto de todo o es el equipo que deslumbra que se ve invencible creo que no hay creo que como te dije antes son todos los equipos muy parejos y si ven ellos capaz que piensan que nosotros somos el rival más duro de la Copa como puede pasar pero también entender creo que está todo muy parejo y enfrentemos el equipo que enfrentemos se nos va a hacer muy duro y hay que estar sumamente concentrados Leandro ahora sí te liberamos no te sacamos más tiempo ¿hicieron fútbol hoy? ¿laburaron? ¿hicieron sí, hicieron fútbol o no hoy? ¿pararon el equipo? No, no, no los once que jugamos que salimos de entrada hicimos trabajo de recuperación y de elongación y los chicos que fueron al banco hicieron trabajo de tenencia y unos trabajos de expresión O sea que todavía no hablaron ni se los confirma ustedes ni nada ¿por qué? No, no, no dijo nada seguramente mañana cuando vayamos o estemos allá en Brasil creo que vamos a hacer reconocimiento del estadio así que capaz que ahí haga un poco de táctico y capaz que quiera parar el equipo Ahí va Leandro te dejamos descansar buen viaje para mañana y como siempre buen partido y que puedas mantener este nivel que seguramente te vas a ganar la titularidad discutida dentro de muy poco Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo enorme Un abrazo Bueno, ahí estaba Siempre está claro